Hola amigos de Oculus, ¿cómo están? El viernes pasado llegó a las salas de cine la película Lolo, el hijo de mi novia, una comedia francesa muy divertida. Hoy queremos platicarles sobre ella, aquí en Oculus, todo el cine. Lolo, el hijo de mi novia, es una película dirigida y actuada por Julie Delpy. Esta cinta fue parte de la selección de filmes de la vigésima edición del tour de cine francés que se efectuó el año pasado. Esta muestra recorre México y Centroamérica con los mejores filmes franceses contemporáneos. Lolo, el hijo de mi novia, nos cuenta la historia de Violette, una mujer de París que en sus vacaciones conoce a John Canet, un informático de Biarritz. Se enamoran y todo va muy bien hasta que John Canet se muda a París por razones de trabajo y tiene que conocer a Lolo, el hijo de Violette. Lolo es un chico de 19 años que no permitirá que la relación entre su madre y John Canet prospere. Esta película francesa nos platica con mucho humor las peripecias que un hijo celoso y manipulador, o sea, Lolo, puede causar cuando ve que alguien más tiene la atención y el amor de su madre. Lolo la quiere solo para él y no le importará causar todos los conflictos necesarios para que John Canet se aleje. La película aborda solo en superficie el complejo de Dipo, ya es seguiños a la Lolita de Stanley Kubrick. Sin embargo, nunca se vuelve un filme oscuro ni dramático, ni profundiza en el tema psicológico. En cambio, se ríe y lo acompaña con escenas y diálogos hilarantes. Precisamente ahí está su gran virtud. Lolo es un chico muy guapo con cara de ángel. Violette es la mamá siempre preocupada por proteger a su pequeño hijo. Y John Canet es el hombre más tierno e ingenuo que esta parisina pudo encontrar. Los tres personajes hacen de Lolo, el hijo de mi novia, un largometraje muy simpático y entretenido, que a pesar del tema nunca pierde el humor y el espectador pasa un momento muy agradable. Lolo, el hijo de mi novia, es una película que recomendamos mucho. Aprovechan la oportunidad de verla en cines. Seguramente a las mamás les va a encantar. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanos sus comentarios y compártanos sus películas favoritas. Para nosotros es muy importante estar en contacto con ustedes. Yo soy Sara Sapien y nos vemos muy pronto para platicar de todo el cine. Y ahora sí. ¡No! 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 Si tu encontras un hombre bien, eso cambiaría tu vida de mierda.